contento y orgulloso de recibirlo en la casa. Y después, como decía Roxana, en mi caso particular, soy padre de nenes, tengo un hijo de seis y una nena que cumplió diez ayer. Obviamente que los tiempos cambian y avanzan muchísimo más rápido que el Estado alcanza a diagramar y a cambiar sus estructuras. Y lo que es un avance celebrable, que es el avance de las tecnologías para que los chicos puedan acceder a muchas cuestiones de informarse, de jugar, de aprender, de entretenerse, es un riesgo porque, por un lado, no se sabe a qué tipo de material están accediendo y, por el otro, creo que igual o más importante es qué tipo de información o material de ellos mismos o ellas mismas suben a las redes. Lo hablo con conocimiento de causa, incluso antes de ayer me tocó una situación con mi hija de discusión de este sentido. Así que me parece que es sumamente plausible que el Estado interministerialmente arme estructuras para combatir el grooming, para ayudar a los chicos y chicas a que puedan disfrutar en plenitud de estos avances tecnológicos, pero también a protegerse porque este dibujito está muy bueno, de los virtuales reales, los dientes del otro lado del celu de una tablet, porque del otro lado puede haber adultos con muy malas intenciones y que muchas veces esas intenciones llegan a ser un daño concreto y real y lo terminamos lamentando. Así que ojalá sea la primera de muchas jornadas de capacitación y de formación y que podamos, como decía Roxana, hacer trascender esto y hacerlo llegar a todos lados. Tantas veces en la legislatura probamos leyes de incluir en la currícula educativa Malvinas, enseñanza de la ley Micaela, etcétera, etcétera. Me parece que esto es fundamental pararontar un espacio muy justo. Gracias. Gracias. Thanks.